winter ball es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático valiosa incorporación necesaria creería yo mejor dicho no estoy seguro que es lo mejor que pueden pretender las águilas es lo mejor o sea para el campo corto en su roster talvis es el nombre que resaltó es el mejor que pueden tener para cubrir la posición 6 ahora un lujo para la liga venezolana o los lujos ronacuña ese sí bueno 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 no 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 es una excepción para mí es más jugador que freddy gas proyección que está actualmente en grande liga bueno estamos hablando de hoy y es precisamente lo que voy a decir no esperen el galvis de la del título a los agiluchos no por calidad no por calidad digo por estelar o sea galvis no juega en venezuela desde esa campaña 2016-2017 cuando ver un estelar un tipo prácticamente guante de oro de grandes ligas pero galvis viene de dos muy malos años en los que terminó las ligas menores en japón a ver no es un estelar que para venezuela sea un caballo coma caballo como dice enrique rojas anótelo en el papel en el papel ahora vamos a tener que ver qué hace lo tienes que traer lo tienes que incorporarlo traerlo y pagarle como caballo ahora bien ahora bien si por ejemplo si néctor corredor manager de las águilas en algún punto considera si galvis se mete en una racha de que no no batea y no está aportando y considera necesario de pronto que eduardo torrealba continúa continua emplee como no como no como no vas a tener un tipo o sea es como es tanto o sea nunca lo vas a hacer o sea así galvis y batea de 25 nada lo vas a tener ahí no 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 es que no lo va es que es imposible porque es que tú tienes que ganar si él se convierte en una pieza claro esto estamos hablando suposiciones si él se convierte en una pieza que no batea si él va bien viene de jugar batear en japón 120 120 bueno no soy 120 pero pero hay muy poco o sea estábamos hablando estamos hablando de una temporada malísima ofensivamente está apagado fredigal ha estado apagado en el verano yo creo que fredigal dice un pelotera so creo que creo que fredigal viz tiene la capacidad para ser un pelotero más ofensivo lo demostrado en grandes ligas creo que el tema creo que fredigal viz perdió algo clic en la cabeza donde ese sí para para no para continuar su carrera como como venía clic en la cabeza de lo mismo que pasa con él con la industria porque es difícil asumir todo asumir cambios asumir de que ya no estás titular aquí de que no te traten igual en ningún lado no es lo mismo el fredigal viz que jugó de los phillies al fredigal viz de los orioles o sea con los phillies era un tipo que 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 estaba asumiendo la confianza yo creo que eso es lo que lo que lo que necesita un pelotero como galvis un pelotero como galvis necesita sentirse en confianza sentirse de que mismo mismo tranquilo vamos vamos a poner un poquito en en perspectiva todo fredigal viz jugó ahora de liga hasta el dos mil veintiuno o sea hasta hace nada sí al 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 no tener jugó cien juegos ese año de hecho jugó cien juegos o sea galvis es un tipo joven nacido en el ochenta y nueve por si está cumpliendo año 11 si noviembre catorce del ochenta y nueve ayúdenme a sacar la cuenta de cuántos años está cumpliendo galvis hoy que nació en el ochenta y nueve y hoy está cumpliendo años pero lo que yo quiero decir es que él es lo que está en el disponible para las águilas del sur y a galvis es de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor y en la posición 6 no hay ninguno mejor que él no hay ninguno mejor por tal razón él se pone el uniforme y el juega campo corto titular sin ninguna duda que de ahí veamos si va a ser segundo bate tercero o sexto ya es otra cosa u octavo pero creería yo que lo que vas a es a estabilizar tu línea central a darle garantía y ayuda y respaldo a tus lanzadores con un tipo guanteador sí sí un guante de por esa razón él tiene que jugar siempre si la defensiva la defensa ya está ya está ya después que con liderazgo y jerarquía te de algunas otras cosas más vaya y venga bienvenido freddie galvis para la liga venezolana es un caballo hoy que esté después me va a decir bueno hermanos que llegó fuera de ritmo que no está en forma que tienen swing que viene de japón que tiene jet la que hablemos otra cosa pero en el papel tiene que estar allí y para terminar el contestar a javier su incorporación es muy valiosa es de lo mejor que pueden aspirar las águilas del zulia y me parece un buen movimiento se la resumo de otra manera juega porque vienen picados el galvis caballo que se estableció en grandes ligas que brilló de alguna manera con su guante en las grandes ligas todo el mundo lo conoce pero también acuérdate que durante todos estos años han pasado muchas circunstancias ajenas y claro claro que es pero es que es que claro que sí como va o sea no puede no o sea eso es todo hay que tomarlo en cuenta desde 2017 todos los peloteros no han jugado desde el 2017 porque ese fue el último año el año pasado en venezuela medio normal en venezuela todo el mundo odor jugó en venezuela el año pasado salvador pérez jugó en venezuela el año pasado pero no las 10 juegos al final estoy diciendo que jugaron el año completo solamente estoy diciendo que jugaron en venezuela galvis va a venezuela porque se acabó su contrato en japón y viene de dos años muy malos las águilas del zulia pasaron tres años dos años jugando fuera de maracaibo eso es anormal escúchame bien escúchame bien escúchame lo que te voy a decir galvis va a jugar con las águilas del zulia porque se acabó su contrato en japón número uno número dos porque viene de muy malas temporadas y de muy poquísima acción en los últimos dos años agua sin juego si él estuviera vestido marwin gonzález en japón llegando a la final con los búfalos de orix no va a jugar a venezuela no nos caigamos a mentiras ah bueno claro la razón por la que va a jugar a venezuela pero eso es ahora pero eso ahora pero no es que no ha jugado en los últimos cinco años por eso porque en esos cinco años también el mundo y venezuela porque estaba en grandes ligas en una estrella de grandes ligas el jugo en el 2017 siendo una estrella en grandes ligas y después porque no jugó más por las mismas circunstancias 18 adelantaste la pandemia para el 2018 no en el 10 bueno en el 18 porque ok tiene un año estelar en el 2018 y después el 19 20 ya está ya se acabó las pandemias se 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 las condiciones de la liga venezolana en el 18 y en el 19 no quiso no quiso jugar en venezuela porque no le hacía falta así es muy simple y pero no sólo no sólo galvis sino ningún pelotero ningún pelotero de grandes ligas quiso jugar en el 18 y en el 19 y en el 20 y en el 21 hubo pandemia y en el 22 las condiciones no eran tan favorables y ahora es que más o menos otra vez otra levanta otra vez otra vez juega el que quiere así de simple y galvis no quiso ir a jugar a venezuela todos esos años la razón que tú quieras te la voy a comprar te la voy a comprar y si está bien está bien la voy a comprarla pero esas razones también pero nosotros tenemos que entender las razones no no las tengo que entender juega el que no quiera es muy fácil decir no juega el que no quiere y el fanático se puede quedar con el que a no es que él no quiere no pero es que hay razón es que explique él el que quiere yo digo que no jugó porque no quiso sí 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 va a jugar porque quiere simple sí sí simple si él quiere decir mira yo no vine en el 17 porque nació en el 18 porque nació mi hija porque hice una residencia porque jugué estaba en fatiga extrema porque jugué 160 juegos ese año winter ball es presentado por arena pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático no 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 no